Que la vida va y viene y que no se detiene y que se dio Pero méteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros En la habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué Ya lo ves, que corazón que no ve, que corazón que no siente, corazón que te miente amor Pero sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Porque eres mí, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejan de nuevo el corazón partido ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me está para esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién me va a pagar la luna para que juguemos? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me está para esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará a la luna para que juguemos? ¿Dime si tú te vas, dime cariño mío? ¿Quién me va a curar el corazón partido?